Ya que esté mil años, solo los que estudien Torah tendrán vida con él. Tendremos vida con él por su gran misericordia. Y también los que salgan vivos de la ira hacia el milenio, heredarán tierra. También a eso se refiere en el hebreo honra. Tu papá, aquí de la tierra, te honró y te dijo, hijo, te regalo este terreno. Y si te lo regaló, es una bendición. Y tómalo, porque es una bendición. Que no será el padre de la gloria en el milenio, cuando te diga, tú vas a reinar sobre todo este pedazo de tierra. Está en la Biblia, hermanos, está en la Biblia. ¿Quién va a reinar con Yahshua HaMashiach en las naciones, entre las naciones? Solamente los que hayan guardado Torah ahorita. Y el Eterno tuvo gran rahamín, gran misericordia de ti y de mí para que aprendiéramos Torah ahorita. Aleluya. Cuando dice en el 35, los sabios heredarán honra. Eso implica muchas cosas, hermano, en el hebreo. Implica que te va a bendecir primero antes, aquí, cuando venga la, ya salga la anti-Mashiach, que pronto va a venir y lo reprendemos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Él te va a preservar, Él te va a guardar, vuelvo a repetir, Él te va a dar agua, Él te va a dar pan, Él te va a bendecir. Pero a los justos, a los justos nada más. ¿Cuántos justos hay acá? Ahora, dice, los sabios heredarán honra, quiere decir que Él te va a bendecir acá. Y en el milenio, Él te va a honrar. Y también la palabra aquí a lo que se refiere es, que Él te va a decir, hijo, fuiste fiel, enseñaste mi Torah, guardaste mis bitbots, enseñaste los pactos. Entonces, tú vas a reinar sobre estas naciones. Eso está en la Biblia. ¿Cómo pretende el cristianismo? ¿Quién me está escuchando? Decir, vamos a reinar, si no quieren el Shabbat. ¿Cómo pretenden reinar en el milenio? Si no han querido uno de los mitbots de Hashem, Yahweh, acá, 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 acá en la tierra. ¿Cómo? No se puede, eso es imposible, no van a reinar. Por eso tú y yo, que tenemos familiares cristianos, tenemos que hablarles y más fuerte y rápido. Y si no quieren nada, entonces, seguir orando y seguir ayunando. Pero mientras una persona, escuchen bien mis amados hermanos, amadas hermanas. Mientras una persona no sea salva, hay que seguir orando por ella. Mientras una persona no, nada, no quiere nada, bueno ya, hay que se vea. No, hay que seguir orando y ayunando todo tiempo. ¡Aleluya! ¿Quién eres tú o quién soy yo para decir, bueno esa persona ya lo quiere nada, a lo mejor ya se pierde, que se pierda. No, no, hay que seguir orando y ayunando. A eso nos ha llamado el Eterno. El Eterno no te mandó a ti ni a mí a juzgar y ver quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo. Una persona se puede arrepentir y puede venir a los pies de Yahshua HaMashiach. La que menos tú te esperes. ¡Aluya Hashem! ¡Aleluya! Ahora, el rostro resplandece de una persona según la medida de la Torah que posee. Anótalo si quieres. El rostro de una persona, de un Kadosh, de una mujer santa, el rostro resplandece según la medida de la Torah que posee. Si tiene poquita Torah en su corazón, tiene una mirada apagada, no bendice a nadie. Su rostro se le ve marchito. Pero aquí, para gloria del Eterno lo digo, tenemos viejecitos, y lo digo con todo respeto y con mucho amor. Viejecitos, hermanos ya grandes de edad, que su rostro está arrugadito, lógico, pero que les resplandece por la luz de la Torah de Yahweh que tienen. ¿Quién entendió? Y se nota en la mirada, y se nota en todo. Se nota en todo, en su caminar, en su vestir. Pero quiero hablar ahorita solamente sobre el rostro. Entonces, el rostro de una persona va a resplandecer, mientras más medidas de Torah tenga. Entonces, ponte a estudiar más Torah. Interesa que tengas un rostro resplandeciente. ¿Para qué? Para presumir, no. Para que los demás te vean y digan, ¿qué tiene este? Y tú puedas llevar almas a los pies de Yahshua HaMashiach. Baruj Hashem. El Eterno nos da buena enseñanza. Repite conmigo. El Eterno nos da buena enseñanza. Ahora, escuchen muy bien. Si el Eterno nos da buena enseñanza, quiere decir que Él es bueno. Baruj Hashem. Ahora, el Eterno nos dice, no abandones mi Torah. Para este grupo, no yo, no Javier Palacios, olvídate. El Eterno te dice a ti, de este precioso grupo, no abandones mi Torah. ¿Cómo te dice? Para este otro precioso grupo, el Eterno te dice, no abandones mi Torah. ¿Cómo te dice el Eterno? ¿Cuántos hay acá? ¿Cómo te dice? Baruj Hashem. ¿Cómo te dice el Eterno a ti? ¿Cómo te dice? ¿Cómo nos dice todos? No abandones mi Torah. Y más nos vale no abandonar la Torah. Abre tu Biblia en Proverbios 4. Verso 2. Ahí lo tienes. Porque os doy buena enseñanza. Todo lo que enseña Él es bueno. Cuando dice aquí, no desampararéis mi Torah. En el original es, no abandones mi Torah. Baruj Hashem. Baruj Hashem. Porque la palabra desamparar no es la más correcta. Es como si yo le tiene, yo aquí se entendiera como si yo le tuviera de comer a la Torah. No desampares a mi Torah. No desampares a tus hijos. Dale de comer. Ahí sí está bien. Pero aquí no es así. Aquí hay la palabra correcta y anótalo ahí en tu Biblia. Es no abandones mi Torah. No abandones la instrucción de Yahweh. Ni tú ni yo, mi amado hermano. Si nos dice Shabbat, Shabbat. Si nos dice fiestas, fiestas. Si nos dice adórame, le adoramos. Si nos dice que ayunemos, ayunamos. Si nos dice que oremos, oramos. Para los que están vestidos, si te dice a las tres de la mañana, ve y ponte el talid y ponte a orar. Vas y tomas el talid, haces la oración, te lo colocas con mucho amor y empiezas a aclamar por las almas. Baruj Hashem. Aleluya. Porque os doy buena enseñanza. ¿Quién da buena enseñanza? Yahweh. ¿El mundo acaso nos dará buena enseñanza? Nada. La televisión, el cine, tus amigos mundanos de antes. No, ¿verdad? Entonces mejor nos llevamos entre los cadosh. Aleluya. 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 Alábale porque Él vive, hermano. Padre, derrama tu Shekinah hoy. Derrama Jokmah, Padre. Abre el entendimiento de los hermanos, de todos acá. Aplausos. 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 Fíjate como dice el verso 1 ahí en 4 de Proverbios. Oír. Es lo primero que nos pide. Él es bueno. Oír, hijos. La enseñanza de un Padre. Pero el mundo tiene por Padre a Hasatán. El Señor le reprende en el nombre de Yahshua Camasía con todos sus demonios. El mundo tiene a su Padre. Pero tu Padre y el mío se llama Yahweh. Oír. Hijos. Entonces nuestro Padre es Yahweh. La enseñanza de un Padre. Un Padre es amoroso. Él es bueno, hermano. Parujasem. Y estad atentos. Atentos. Estén despiertos. Eso es lo que nos dice. No te emborraches. Esté atento. No te embriagues. No te duermas. Esté atento. Tus lámparas encendidas. Para que cuando venga Él nos rescate de la ira. De la ira. ¿Por qué? Entonces dice. Estad atentos para que conozcáis cordura. O sea, lo que te conviene. Para que seas bueno. Para que seas kadosh. Porque os doy buena enseñanza. Y mira, hermano. Escucha bien, hermano. Esto es muy delicado. Todos los que han conocido Torá a nivel mundial. ¿Escuchaste? Todos los que han conocido Torá a nivel mundial. Y la han escupido. No han escupido a los pastores como un servidor. O los more, o los roe. No han escupido a nosotros. No nos han escupido a nosotros. Han escupido la enseñanza del Padre amoroso. De los justos. El Padre de los justos. No de los impíos. De los impíos es Gazatán. Pero el día del juicio. Van a temblar. Van a temblar. Dice aquí entonces en el verso 1. Oíd hijos. La enseñanza de un Padre. Y estad atentos. Para que conozcáis cordura. Si lo que te conviene. Porque os doy buena enseñanza. Su Shabbat es bueno. Sus fiestas son buenas. Su enseñanza es buena. Si Él te dice que no forniques. Es porque te conviene mi amado. Si Él te dice que no adulteres. Es porque te conviene mi amado hermano. Mi amada hermana. Si Él te dice que no tomes nada. Que no robes. Es porque nos conviene. Él es bueno. Porque os doy buena enseñanza. No abandones mi Torah. Pero ahorita hay apostasía. Y esa es una señal indudible. Que Yahshua viene pronto. Aleluya. Ahora pongan atención a este bello grupo. No sea que tú. Hermano. Que me escuchas hoy. Hermana. No sea que tú. De este bello grupo. Hermano. Hermana. No sea que tú. Hermano. Hermana. O no sea que yo. Seamos parte de la profecía de la apostasía. No sea que seamos. Si me entendieron. Es decir que seamos parte. De la redención final. No de la apostasía. No abandones. Mi Torah. Porque mi enseñanza es buena. Dice Yahweh. Baruj Hashem. Vamos entendiendo. La mentalidad. De los hijos del eterno. Es ser mejores cada día. Vuelvo a repetir. La mentalidad. De los hijos del eterno. Es ser mejores cada día. Tu mentalidad tiene que ser mejor. Yo cada día procuro ser mejor médico. Mejor pastor. Etcétera. Así cada quien en su profesión. Por lo tanto. Necesitamos más estudio de la Torah. Por ser hijos del eterno. Y la ansiamos. Ansiamos aprender más Torah. Pero no para presumir. Y lo he dicho muchas veces. Y lo voy a volver a repetir. Para los hermanos que ministran. Desde este atril. Tu obligación. Es venirle a ministrar a los hermanos. No presumir. Que tanto sabes de Parashash. Y sacar palabras. Hay rebuscadotas. Tu obligación. Es ministrar a los hermanos. Si se escuchó. No venir a ponerte poses de gran rabino. Porque el único grande es Yahshua. Aleluya. Mi posición. Mi posición aquí desde este púlpito. Es venirte a dar la enseñanza de Yahweh. No venirme a creer la gran cosa. Porque no soy nada. Tu no eres nadie. Lo he vuelto a repetir. Yo no soy nadie. El único grande. El único que cuenta es Yahshua. Aleluya. Aleluya. Así que esa es nuestra posición. La Torah. Escuchen bien. La Torah tiene la esencia. Es celestial. Dije que íbamos a entrar a profundidades de la Torah. Vamos a entrar a profundidades de la Torah. La Torah tiene la esencia celestial. Repite conmigo. La Torah. Tiene. La esencia. Celestial. Ahora. ¿Por qué tiene la esencia. Celestial. ¿Por qué? Porque es su fuente. La fuente de la Torah no fue Moshe. La fuente de la Torah es Elohim. La dio a Moshe. Y no menospreciamos a Moshe. Porque ya hemos ministrado que no se volvió a levantar otro varón como él. Y no lo idolatramos. Pero si la esencia de la Torah es celestial. Entonces. ¿Por qué es la esencia celestial? Porque viene del cielo. Viene del Elohim. Y cada vez que se prende la menorá. Escuchen bien hermanos. O cada vez que se canta Kadosh. Tú no tienes que estar cantando con las bolsas en la mano. Las manos en las bolsas. Ni siendo irreverente. Kadosh. No. No has entendido entonces de dónde viene la Torah. Piensas que viene del reino del infierno. Viene del cielo. Y si viene del cielo tenemos que ser adoradores de verdad. Así que alábale porque él vive. Entonces vas a ir entendiendo hermano. Baruchasen, Yagos, Sebaot. Aleluya. Aplausos. Aplausos. Aplausos.